Y para ti mi querido Pisces, Pisciano, Pisciano, tan pisioso que te andas ahogando en el tlapehue Oye invita, no seas gacho, invita no, porque con estos calores y estos fríos y estas lluvias intensas Y esta emoción de la semana mundialista del fútbol Usted va a estar con la carpiñilla tirando las patadas y echándole muchas ganas Y pero sobre todo que esté junto un alberquita para que se ore el chiquihuita Porque usted se tiene que estar metiendo en unos chapuzones de emociones Tu número de suerte, porque no se los olvide, verdad Piscioso, viene siendo el 23 y el 66 Ay caramba, que bueno que fue el 66 y no el 69 Entonces Pisces, a concentrarse, a enjuagarse, a reciclarse y a poner toda la carpiñilla Que cosa más grande caballero, en mucha emoción y en no estar tan acalorado como yo Para que le eches ganas y estés muy enjuagado y en enjuagues maravillosos para ti Pisces